¡Hola mis campeones! Bienvenidos a otro programa más de Vámole con el Podcast. Hoy tenemos un invitadazo increíble, pero antes que todo, ¡vamos con la intro! ¡Campeones, campeones! Hoy estamos con un personaje que van a sentirlo como un déjà vu. ¡Oh! Estamos con Levi González. ¿Cómo estás, Levi? Vengo aquí nervioso. Mi primera vez. Para mí me estás diciendo, Levi, de que la primera vez es... La primera vez uno siempre me pone nervioso. Para todo tipo, primera vez usted sabe. ¿Cómo estás, Levi? ¿Cómo te encuentras? Pues bien, bien agradecido por la invitación que me has hecho. Eso se aprecia demasiado, la verdad. No, igual, tenerte a ti un personaje que tiene un alcance increíble en redes sociales es... ¡Más! Él dice que un poco, pero es que... No, no, es que en serio, tienes un alcance increíble. O sea, si tú publicas... Por lo regular, ¿cuántas vistas alcanza un video tuyo? Depende. Supongamos, en el tiempo cuando me comencé a viralizar, pues sí alcanzaba 30 mil vistas y lo demás. Ahorita que ya casi no he subido videos, es de que como que bajó. Y ahora no pasa de 10 mil, ¿verdad? Pero antes sí... Pero igual, la cantidad de reacciones. Los últimos videos son 2 mil reacciones. Ah, 3 mil. Cuando me va bien, 10 mil. En TikTok, cuando subo tan bien, a veces ahí supera los 8 mil y yo... ¡Ay, estoy feliz! Y dices todavía de que no tienes alcance, o sea... ¿Te das cuenta? Es que a veces sí, a veces no. O sea, tienes sus altas y sus bajas, por eso digo. Pero es como vos dijiste un déjà vu, porque la gente más de... Alguna vez va... No sé, tal vez se acuerde mi cara, o no sé. Porque hay algunos videos que sí han llegado millones de vistas. Y es que es interesante. Digamos, yo había conocido millones. Dije, es que voy a invitar a Levi González. ¿Cómo así? Levi González. ¿Levi González? ¿Levi Gocas? ¿Levi González? ¿Levi Gocas? Es como que el mismo... Entonces ese... Yo creo que nuestros papás tenían el mismo pensamiento. Es vernos como una escena de Spider-Man. Y Spider-Verse. ¿Será que va a salir Spider-Man? Yo considero que sí. No, yo creo que no. Van a salir todos Tom Holland. Si no salen, no. Si no salen en Spider-Man es una gran pérdida para Marvel. Porque yo fuera a Marvel, yo dijera, venga, contrato y le pago lo que quieran a los actores. Porque se ganaría. Sí, pero ¿quedrán ellos salir en el...? Ah, cierto. O sea, eso también. Los clonamos. Eso también es la pregunta. ¿Será que quieren salir en la película? Supuestamente que no querían salir. Si no. Que se habían hartado, que no sé qué. No, así dicen supuestamente. Así dicen los rumores. Igual que el penúltimo Hombre Araña. O sea, quedó a la mitad en la saga. Ajá, porque la cancelaron totalmente. Entonces por eso también como que le molestó. Porque no dejaron terminar su trilogía, por así decirlo. Sí, sus razones deben tener. Algún día van a declarar. Ya, muy pronto en cines. Levi, una consulta. ¿Cómo empezó tus videos? O sea, porque tus videos son... Bueno, son una locura total. O sea, si... Y tienen una cantidad de vistas. Y lo mismo tu forma de comportarte ante cámara ha hecho de que tengas un alcance increíble y que le provoque sonrisa más de alguna persona que esté viendo tus videos. Algo no, se alegra. Algo no le hago que... Sacar la risa. Pues empezó en sí en sí. Yo siempre he grabado toda mi vida. Siempre. O sea, desde que era pequeño. Desde que comenzó todo lo de la tecnología y todo eso, ¿verdad? Yo grababa ahí jugándome juguetes. Entonces como que ya lo tenía adentro. ¿Grabando qué? Mis juguetes. Así como yo ponía mis juguetes y ponía a grabarme así todo loco. Y grababa a cualquier momento de la familia. Pero porque no contaba con un teléfono, no. O sea, todos esos videos se eliminaban. Entonces ya cuando Facebook dio sus inicios y todo. Yo normal, yo subía mis fotos ahí de emo porque yo era emo de paso. ¿Emo? Yo era emo. ¿Emo? Yo me cortaba. ¿En serio? No, en serio sí me cortaba. Pero yo era emo. Eso es mi támolo. Chavos, chavas no lo hagan. No lo hagan, eso es malo. Era la moda de ser emo también de paso. Ah, ya. Para la cosa que eso subía mis fotos, toda esa cosa. Cuando un día de borrachera, pues me animé. Me animé a... ¿De borrachera? Ajá, de borrachera. Ajá, borrachera. Yo estaba de cruda cuando me animé pues subir uno de los videos que yo tenía ahí a Facebook. Entonces yo lo subí así hablando lo que sea, hablando tonterías, ¿verdad? Cuando vi comenzaron a compartir llegó como a 50 compartidas. Yo dije, bueno, me sentí famoso en ese tiempo. Me sentí famoso porque en mi sitio, en mi zona, pues ya me habían visto la cara. Ajá. Y pues se burlaban de mí en mal plan primero. Pero yo dije, bueno, me gustó la sensación que se sintió. O sea, subir y que los comentarios que pongan jajá y lo otro, alegrar a la gente. Pero ahí empezó a viralizarse. No, ahí un poquitillo. Como te digo, eso fue el inicio. Son los de tu alrededor. Ajá. Tus amigos. Ya después seguí subiendo porque como que entré en confianza y seguí subiendo. Yo dije, mi Facebook, es mi Facebook y lo subo. A veces que ni reaccionaban de la gente que tenía. Te da igual. Sí, pero me da igual porque yo me sentía bien conmigo mismo. No, y eso es lo que ayuda. Digamos, en redes sociales, en general, todo es constancia y siempre dicen que lo mayor es talento. O sea, perdón, es mayor cantidad de constancia de insistir y menos talento. O sea, puedes tener poco talento y si insistes, en tu caso, combinaste las dos, el talento junto con insistir y pues lógicamente tenía que ser un bombazo. Sí, más de alguna vez se tenía que viralizar algo. Entonces, todo ese tiempo que yo estuve subiendo cuando me comencé a viralizar fue en el de el de intercambio de Navidad. Cuando dije, luego, que me dan una taza, que yo para qué quiero una taza y todo eso. Entonces, ahí como que yo ni tenía activadas las cosas de seguidores. Entonces, lo activé cuando yo vi que estaban compartiendo y compartiendo. Pasó las 300 compartidas. Yo dije, ¿pero qué está pasando? Entonces, comenzó... ¿Y tus notificaciones? Mis notificaciones son nada, pero yo nunca me sentí tan solicitado. Te lo juro. ¿Tu teléfono sí tenía activadas las notificaciones? Ajá, las notificaciones que me tiraban aquí, que comentaban, que compartían. Y yo dije, ¿pero qué está pasando? Y todos esos mensajitos... Y cuando yo vi 300 compartidas, después de 300 pasaron a 800 compartidas. De reacciones de 1.000 pasaron a 10.000 y yo, ¿pero qué? ¿Yo qué fue? Y cuando me comencé a sentir feliz porque la gente me comenzó a tirar mensajes de que, ah, mira, que pasame este video, me alegraste el día, que lo otro, que lo puse esta WhatsApp, me veían capturas de que lo compartieron en su grupo de familiares y yo dije, ¡ay, qué bonito! Cuando me fui a Facebook a activar lo de seguidores, cuando me comenzó a aparecer cuántos me comenzaron a seguir y comenzó así, 100 seguidores y lo otro. Luego, ese mismo mes, subí el de los terrenos, donde está peleando por los terrenos, donde yo comienzo a pelear y todo. También se comenzó a viajar. Yo dije, bueno, famoso. ¿Estamos hablando de hace cuánto tiempo? Ese video que comenzó a viajar, vamos a ver, tiene como, si no me equivoco, cuatro años o tres años. No, tres años creo yo, porque no es tanto. Entonces ahí como que todo se comenzó a viajar, después subía más contenido, ahí ya reaccionaban más, compartían más, yo me sentía querido. Era como que una sensación bonita, la verdad. Pero, vamos a ver, ¿actualmente te sientes famoso? No, la verdad, yo me siento conocido, pero famoso no. Ah, porque... Conocido en el sentido de que han visto mi cara, aunque no sepan mi nombre, saben que han visto mi cara. Es lo que te digo yo, que conocido. O sea, ¿a qué le llamarías famoso? Ah, ¿qué le llamaría famoso? A Britney Spears. Ah, no, no sé qué definición tiene famoso. Definirme famoso, porque yo no sé. Pero para vos, ¿qué es ser famoso? Famoso es ser conocido por algo, o sea, tomas una fama por ser conocido por algo. Por eso te digo, o sea, en tu caso, yo sí te considero famoso, porque tienes fama de subir videos graciosos, de que, como decimos, la alegría es la vida a muchas personas. Entonces, por lo mismo se convierte en fama. Yo siento que famoso es, no sé, tener una, al menos yo, corregime si me equivoco en mi idea, famoso es alguien que tiene un montón de personas que lo siguen, un montón de apoyo, un montón de patrocinadores, un montón de todo. Yo a eso siento que es alguien famoso. Yo considero que en cuestión de patrocinadores llegan con el tiempo. Ah, tal vez. Llegan con el tiempo cuando te observan y dicen, bueno. Hácelo, quiero que me promocionen mi producto. Correcto, porque al final, vamos a ver, ok, ya definimos si te consideras famoso, ¿y te consideras influencer? No, influencer no, jamás. Yo lo he dicho, yo no influyo nada a esta sociedad, bueno, y es como que, a veces la gente llama a eso y yo, pero que en qué momento, cuando un video se viraliza, cuando un video se viraliza comienzan a tirar también hate, buena vibra y todo en los comentarios. ¿Tan los ojitos? Ah, demasiado, por todo, por todo, créeme que la gente a veces se pasa, la gente, bueno, es normal, el ser humano pues tiene algo malo siempre en uno, pues, pero, pues sí, o sea, eh, ¿qué te decías? se me olvidó. Tomen su crujara, para que no se lea a mí, es que estoy nervioso, mira, está sudando esto ya, esto no es normal. Pues sí, ¿en qué están? o sea, la pregunta que me habías dicho. Eso de que te consideras influencer. Ah, sí, cierto, cierto, no, la verdad que no, porque, o sea, yo no siento que venga e influye o que dé consejos o lo otro, yo solo subo tonterías y eso a veces la gente se equivoca, dice que, ah, que influencer que deberías usar es a tus redes, pero yo solo subo tonterías. ¿Nunca has hecho alguna prueba de qué tanta influencia puedes llegar a tener? No. O sea, por ejemplo, un experimento sencillo, le dices a las personas, tómate una foto en tal posición y etiqueta, entonces, lo publicas y como ya tienes alcance, entonces, puedes lograr ver, pienso yo, el alcance y la influencia que puedes llegar a tener en cuántas personas realmente van a subir la fotografía y te van a etiquetar. Bueno, eso jamás lo he intentado, pero sería intentar y saber si en serio trae lo influencer en mi sangre. No, pero nunca lo he intentado por lo mismo porque a veces es como que el mío me gana siempre. Es normal. ¿Y el hate cómo lo combates? La verdad, el hate a mí no me importa. Al empezar tampoco me importó porque como te digo, como te mencioné que me conocía en mi zona por esos videos que yo subí al principio, se burlaban de mí en mal plan. Créeme que uno sabe cuando se está burlando bien o no se está burlando bien y la verdad a mí siempre me ha dado igual todo. Entonces, más adelante que todo se vira al sol, ya esa misma gente que me tiraba hate ahí en mi colonia y todo eso, ya después ahí, ay, que aquí, que el otro, yo, la hipocresía, Judas, Pariseos. No, en serio, porque después ahí que una foto conmigo yo, pero no, yo no olvido. Rencoroso. No sea rencoroso, yo puedo hacerlo, pero ustedes no. Pero pues sí, y entonces ya cuando un video se viraliza, recibo un montón de hate, más por mensaje que por comentarios, porque la gente a veces ni siquiera tiene ese valor. Todos me molestan, ya sea por mi forma de hablar, mi casa, de todo agarran y a mí la verdad me da igual. Yo siempre respondía, ya, ¿qué? Y no me importa, bloqueame, no me importa, ¿verdad? Pero lo malo que en las redes sociales, como digo, son muy tóxicas, la gente es demasiado mala, te lo digo. Entonces, para mí no me puede afectar, pero imagínate, si esa gente está acostumbrada a hacer eso, a otra gente sí le puede afectar y eso en parte está mal, porque no toda la gente va a tener como que, en sí en sí, por llamarlo así, es la autoestima. A veces la gente pues sí se lo agarra y dice, no, sí es cierto y se siente humillada por esa misma gente. No sé si puedo decir malas palabras. Todas las malas palabras que me va a decir de esa mala gente, ¿verdad? Y eso es lo malo. Pero, gente, regularmente no me importa, la verdad, no me importa. A veces me pongo a discutir con la gente ahí, pero porque me quiero divertir. O la agarras como pasatiempo. A veces que te aburrido y digo, pues yo no lo voy a agarrar. Como el de los BTS. Yo había publicado un video de los BTS que hicieron los McNuggets y todo eso, pero yo lo hice por humor, incluso hice un en vivo antes. Y se te viralizó. Me viralizó, pero el odio, me están amenazando de muerte, te lo juro. Y llegaron a ese punto. Sí, llegaron a ese punto. Yo como le dije, yo les dije un consejo a todas esas personas. ¿Varias personas? Varias personas, demasiadas varias personas. Pero la mayoría mujeres. Sí, la mayoría mujeres, del fan. Yo como le digo, está bien, está bien que defiendan a su artista y todo, pero imagínate eso de andar amenazando, incluso una me había dicho que ya había contratado a uno para matarme. Si era broma o no, ¿me entendés ese mensaje? Puede terminar mal. Sí, bastante mal. Pero ¿cómo te pusiste? porque imagino yo, o sea, yo no he recibido tal vez nunca comentarios así, sí, por supuesto, yo creo que todos los que subimos contenido en internet vamos a recibir, pero al punto en el que te escriban tirándote, diciéndote, amenazándote, yo creo que ya es otro nivel. Eso ya es otro nivel y incluso este video tal vez capaz se enoja a alguien, pero como yo a veces les decía, niñas, pero en el sentido yo les decía niñas inmaduras porque eran grandes y se comportaban de una manera que nada que ver. Yo como les decía, si alguien llegara a ofender a mi artista, yo estoy claro en el talento que tiene y yo no me voy a poner a discutir como un loco ahí y a amenazar a la gente. Había gente que comenzó a publicar en grupos mi foto que era un violador que el otro desde el mismo fandom. ¿En serio? Sí, eso fue como que, bueno te digo que se finalizó y ahí es donde yo recibo hate normalmente. Entonces, que me querían bloquear la cuenta y mi cuenta sigue ahí. Pero, ¿nunca te llegó al punto de bloqueo? No, no, supuestamente me están denunciando y denunciando pero jamás. Facebook me quiere, Facebook me ama, tal vez porque es el único Facebook que he tenido en toda mi vida lleva años. Este es cliente, dijo Facebook. O sea, consideras que que los reportes para bloqueos no funcionan en sí. Yo que sepa si funcionan pero yo saber porque la verdad cuando te digo Facebook tal vez me quiso y tal vez dijo no, tal vez es pura mentira. Levi es inmortal, ¿no? Levi es inmortal y ahí sigue mi cuenta, te lo juro, ahí sigue mi cuenta. Pero la cosa que me comenzaron a amenazar, subieron videos a TikTok, yo ahí sí me sentí reconocido porque me decían de que... De cierta forma te da fama, te ayuda. Sí, pero quiera que no, mal plan porque más gente hasta publicaban fotos de que violador y yo voy a ver una niña que va a salir corriendo o nada. Coincidérate en algo, vas a estar a la par de Luisito, vas a estar a la par de Auronplay que también los andan publicando de que son aquí, que son aquí, que son allá. No, para que te interrumpa. Entonces, entonces, creo yo que en cierta forma ya sea publicidad buena o mala, al final es publicidad. Ah, sí, eso sí, eso sí, yo lo sé. Pero me leí esto en cierto punto porque, o sea, ¿me entiendes? Como que comportarte, niña. ¿Tu familia? Mi familia. ¿Cómo lo tomó? O sea, así se enteraron de... Ah, mi familia así se enteraron de que hacía videos. No, pero no, pero de este asunto... Ah, de eso. Sí, pero les dio igual. Así es normal, les dio igual. Dijo, ah, yo no sé para qué andan subiendo videos y yo, yo me quieren. ¿Y tú cómo lo tomaste? Yo. O sea, ¿si te pusiste en estado de alerta o simplemente dijiste? A mí me dio risa porque yo dije que pero tanto escándalo por eso y fue un video de humor porque yo hice un en vivo antes y dije, gente, ya vieron que lo de los McDonald's me dijeron, ¿quieren que haga un video? Sí, que pues decí esto, que decí lo otro. Entonces, yo agarré de todo eso que me dijeron la gente y yo dije, bueno, me voy a arriesgar y yo por ustedes me voy a tirar al agua, les dije yo. Entonces, cuando grabé el video, ahí mismo, cuando hice el en vivo, grabé y al día siguiente lo subí cuando comenzó a abrir el video. Compreto y... Tal vez las de BTS me odio, pero las amo. Y yo, yo no odio al artista. O sea, pero si escuchas la música de los videos. Sí, por eso les dije que se informaran porque me decían que yo, hasta me acusaron de que era racismo al extranjero y yo, pero cuando estoy aborreciendo a los pobres. Racismo coreano. Ajá, al extranjero, yo loca, ¿qué fue? Sí, o sea, una locura total ahí y mucha gente me decía, no, ya déjalo, si yo, por pura diversión estaba comentando sobre todo eso. Me estás diciendo que tomas de lo que te escribieron en vivo hiciste el video. El video, ajá. Tus videos. Y le puse mi flow, por así decirlo. Tus videos, ¿cómo nacen? O sea, ¿cómo tomas la idea? ¿De dónde agarras la idea y dices, voy a hacer un video sobre este tema y así lo voy a hacer? Lo normal es de lo que le ha pasado a mis hermanos, mis amigos y todo eso, por eso casi siempre hago videos de tóxica o de aquí que lo otro porque mis amigos tienen un peco una subnovia que son tóxicas y yo creo que hasta tu novia es así. No, mi novia no, pero sí tengo muchas historias que contar. De mis antiguas de las dios. O sea, eres el psicólogo de tus amigos. Sí, por así decirlo, yo los aconsejo. Y les hago burla después del video de sus casos. Yo de ahí me dan la idea. ¿Y qué? ¿Ellos qué dicen? Cuando dicen mira a Levi agarraste el video. Ajá, es normal, les da risa porque saben de quién estoy hablando. Es normalito. A veces también hago videos así que lo que está pasando de moda a veces que agarro esto como el del McDonald's que te digo, yo lo agarré. Yo dije porque está de moda pues lo agarré. O cuando hacía transmisión G-Matey agarraba videos y hacía o cuando hubo el concierto del Ricardo Arjón agarré eso de que yo estaba viendo el en vivo y todo. Entonces de ahí agarró mis ideas. Ese video de los de los de BTS lo agarré pero ahí sí de las personas de todas las personas que me pidieron. Ah, sí te lo pidieron o sea, te lo solicitaron. Ajá, en el en vivo me dijeron hacer esto y qué hacer. Entonces, pero ahí me apoyan y sí me apoyaron. Ah, ok. Igual que el del día del perro. El del día del perro también. También se viralizó. Ajá, aunque no aparece mi cara ahí va a reconocer mi voz. Lo de que ni una tortilla con sal. Sí, porque es cierto. Ese día el perro todo publicando la foto de su perro ahí y su perro ahí todo flacuchento igual que yo. Sin comer, no. Esa es la hipocresía. ¿Cómo nació ese? Ese, porque sí, porque es real. Porque yo vi, yo dije a esta gente y yo conozco a sus perros se están muriendo de hambre ahí en su patio. No me jodas. Entonces de ahí agarré. Yo ni lo iba a subir porque yo lo subí en la noche y yo no suelo subir videos de noche. Entonces lo subí y yo dije bueno va a ser cuando también se viralizó un poquito. No al punto de pero sí, me sentía mal. Siempre que se viraliza algo me siento mal. Pero la mayoría se viralizan. ¿Ah? La mayoría se viralizan. Ah sí, la mayoría sí, gracias a Dios. Pero ahorita como que estoy teniendo un poquito bajito la clase. Pero siempre, ajá, yo lo tomo de bien porque siempre está a sus bajas. Cuando mire yo otra vez. pero todo lo subes en tu Facebook personal. Sí, siempre en tu Facebook personal. ¿No has pensado subirlo en página o en YouTube? Intentado. YouTube tengo, tengo suscriptores ahí. No tengo tantos, tengo 700 y algo. Pero no he subido nada. O sea, tienes suscriptores sin subir nada. Ajá. O sea, te das cuenta de alcance. O sea, si bajaras uno de los videos de tu Facebook, uno cualquiera y lo subes a tu a YouTube. O sea, está súper simple. La forma que, bueno, yo creo que lo tienen hasta guardado los videos. Lo subes a YouTube, eso tendría un alcance. Sí, pero es que el miedo siempre me, como que me ataca el miedo. O sea, lo que me impresiona es tu alcance y que sobre eso no monetizas porque no estás monetizando nada. no estoy monetizando. Ya, o sea, viene bien monetizado y a ver, hasta es rico. Millonario. Sí, o sea, te das cuenta, o sea, yo considero de que tuvieras un alcance buenísimo porque tu tipo de videos no lo hace cualquier persona. O sea, yo no me animaría, número uno, no me animaría a transformarme en cómo eres en tus videos. Número dos, no me animaría a, bueno, no pudiera ni siquiera hacer los guiones, inventarme en ese momento las cosas. Es que, si en sí son los espontáneos lo primero que se me venga a la mente y digo lo que se me, por eso hasta me equivoco en los videos. Porque, o sea, a veces me trago y ahí sigo. Y siempre grabo así alegre, no me gusta grabar así enojado ni triste o por obligación o porque yo sé que un público me está esperando. Sino que lo grabo cuando yo me estoy sintiendo bien. O sea, ¿has tenido días malos en los que dices no quiero hacer nada? Ah, sí, siempre, acuérdate que uno y aún así no grabas. No, cuando estoy así yo no grabo, no agarro ni el teléfono, yo ni chateo cuando estoy así. Entonces ya cuando estoy feliz pues sí, comienzo a grabar y ahí toda mi energía se va y es lo que me gusta impartir esa energía porque por eso cada ser humano tiene su energía y se le pega. Y ahí te ha pasado que a veces vas por la calle y hay una persona amarga y te pega todo lo amargado de esa persona. O llega alguien enojado a casa y al final todos resultan enojados los de la casa. se le pega todo eso es lo que te digo yo de las energías. Por eso me gusta grabar siempre la lengua. Y eso es lo que ha ayudado a que las personas pues les gusten tus videos. Tal vez andan pasando un mal día y con ver un video tuyo vamos a ponerlo en la misma barra. Sí, siempre. Y me lo hacen saber por mensaje y créeme que me sube demasiado la atención. Sí, queramos o no, se ayuda bastante. igual a mí yo tengo uno que otro comentario igual sí, o sea, te da ánimos y hasta te da ganas de agarrarte en ese momento y grabar más. Exactamente, se siente bien. En cambio, cuando te envían mensajes así como que como que amartaste. Tu familia, ¿cómo lo tomó cuando te viralizaste? Ah, mi mamá no sabía hasta este año, o sea, sabía que grababa videos. Ajá, pero que eras viral y ella no estaba enterada todavía. No, de que era viral, o sea, ella sabía que hacía videos y la subía a Facebook. Entonces, ahorita por su trabajo, ya me dijo, fíjate que me dijeron que vos eras, que hacía videos, que saliste con peluca y yo, va, qué vergüenza. No, y ahí es donde, por eso te digo que hasta este año se enteró que, pues sí se viralizaba y que los que trabajaban con ella le decían que yo hacía videos y yo como que me chiveaba. No te da cringe ver a tu mamá que, o sea, que tu mamá sepa y vea tus videos. A mí me incomoda cuando ve mis videos, o sea, cerca de mí o me incomoda demasiado. Yo digo como que quite ese video porque saber me da pena. Pongo demasiado nervioso, no sé qué decir. En cambio, por eso cuando miran a alguien mis videos ahí cerca mío, yo me voy o les digo que lo quiten pero no porque me dé vergüenza, sino que me pongo nervioso y me da pena. Entonces, por eso. Ah, sí, 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 ese proceso. Pero, y, vamos a ver, el nivel, ya te conocen muchas personas. ¿Te ha pasado, bueno, ahorita en pandemia casi no se nota, pero, ¿te ha pasado que te ven en la calle y te dicen, hay una foto, es ley? Sí, eso sí. O sea, no tantas veces, pero sí. Sí te pasa seguido. Se siente famoso ahí un cuno. No, se siente uno famoso. Sí, porque a veces te paran con ti y dicen, mira, vos sos el de los videos de Facebook y todo, y yo sí, y me pongo a sudar, yo me pongo más nervioso que ellos porque hay gente que sí se pone nerviosa y no sé por qué, o sea, no es de que yo sea a un nivel de talla internacional ni nada, yo como que no, yo más nervioso tranquilizando a la gente, no. Y sí, me han pedido, una vez me pidió, este año me pidió, ¿cuándo fue el mes pasado? Los policías. ¿En serio? Están ahí, hay una estación de policía, vale, yo venía, yo venía de correr. ¿Me vas a agarrar? Que me iban a agarrar porque los policías me odian. No hice nada hoy. No, te lo juro, los policías me odian, yo tengo una anécdota siempre con los policías. Ya vamos a agarrar ahorita con los policías. Ahorita vamos con los policías, ahorita me voy a tirar hate. No, pues sí, me dijeron, ah, que sos el de la peluca, que no, que yo, yo como que así, pero yo pensé que me iban a parar y cuando me ponen en la patrulla, va, y todos ahí, o sea, a la par, y yo en medio, yo me sentía como, ajá, fueron todos, fueron todos, fueron como cuatro, o sea, cuatro aquí, cuatro allá, y yo en medio. Me sentía como esa imagen del video porno de la blanquita con los negritos, así me sentía yo, solo que yo era el negrito. Y me pidieron la foto, entonces yo como que me sentí yo, hasta la ley me pide foto. Pero regularmente la policía, pues me odia. Nada, me querían llevar preso así justamente. O sea, cuéntame ahora eso, ¿cómo, por qué, ¿a qué te refieres con que te odian bastante a la policía? Porque siempre he tenido pleito con la policía así de la nada, de la nada, me quieren llevar preso, yo a veces estoy sentado ahí tranquilo y me paran. Para mí que te ven como el niño de ¿quiénes son los mirers? Que se mira todo inocente, pero a la vez está incomodida. Y siempre se agarran contra mí. La última vez que me hicieron pleito fue cuando me paró uno, uno del metro, cuando iba también a correr, y me quería llevar preso, supuestamente porque le habían dicho que yo he cargado una pistola en una bolsita de frubita que yo tenía, que yo llevo mi agua, que dice que yo saqué una pistola a saber quién le dijo y me quería llevar preso. Y yo, no, le dije, revise, yo estaba asustado, yo dije, hay gente que me espera en casa. Y me dejó ir. El otro anterior que fue más grave que hasta se querían meter en mi casa, porque llegaron a tocar a mi casa, ¿verdad? De que iban a ir a traer a mi hermano, pero tenía, no era mi hermano, sino que tenía el mismo nombre, pero pensaron que era mi hermano. Y pensaron que era yo de paso. Y que me querían llevar, me querían tirar la puerta. Y yo, no, no se puede. Le decía yo, mire mi EPI, le di mi EPI, me tomaron fotos, me tiraban ahí. Entonces, mi mamá se enteró de todo eso, le fue a reclamar y dicen que supuestamente porque querían molestarme. Y yo, pero, ¿qué explicación da eso de que querían molestarme? Y siempre he tenido pleno con la policía por eso. Hablando de eso, que te querían molestar, me imagino que por lo mismo, digamos que fuera verdad, porque te conocían. ¿Te ha pasado ahorita de que de repente alguien tocando tu puerta y, hola, hola Levi, ¿será que me regalas una foto? ¿Nunca has llegado a eso? No. Sí, pero me asustaría porque imagínate cómo supo que vivo aquí. ¿Cómo un bat va a salir? Porque puede ser, porque ha pasado en ocasiones en las que ven a alguien conocido y las fans lo siguen. Lo siguen. A ver dónde vive o a ver qué hace o a ver si tiene novia o a ver, o sea, te investigan. No, qué poco. Yo creo que yo me daría miedo para qué te va a decir que no. ¿Cómo reaccionarías a algo así? No, yo como que, ¿cómo sabes que vivo acá? ¿Qué pasó? Porque o sea, han habido historias, o sea, una cantidad de historias, está Germán Garmendia, está Rubios, pero hay, no, pero varios les pasó cuando estaban en su crecimiento, que estás precisamente donde estás ahorita, en crecimiento. Entonces, puede ser que algún día te diga una sorpresa de alguien que te diga, ah, es que te seguí. Lo llamo a la policía. No, no, mentira, obviamente lo recibo y toda esa cosa, pero sí me daría como que si le preguntara pero ¿cómo hiciste para saber a qué? Y si me dice me sigue pues la loca, le voy a decir una loca, una siguiéndome, psicópata. Mucho ver la serie de You. No, sí me asustaría, pero obviamente la recibiría con los brazos abiertos. Obvio. Ok, ahí está. Pero, vamos a ver, ¿empresas han ido a ti a querer ofrecerte algo? Empresas así como que... Empresas, ya sea por canje, que mira, saca mi producto en tus videos. Ah, no, pero yo en mis videos le hago publicidad gratis a la mayoría, saber por qué. Pero no, no me han dicho nada de eso. O sea, el que me han querido hacer publicidad, sí, pero a veces pone muchas condiciones. Ajá, así como que... ¿Cómo publicidad? Publicidad, así como que promocionarme este producto, pero no son así... Son empresas que van comenzando, por así decirlo. Ajá. Me comienzan a poner condiciones de que, ah, pero no tienes que promocionar a nadie por tal tiempo que lo otro, como es que tienes aquí que tienes que ser fiel a la empresa, que cada vez que te digamos vengas, yo como que, pero qué. Porque imagínate si comienzo a publicitar esa empresa, la otra gente se va a dar cuenta a veces, entonces le voy a pedir. Entonces con esos contratos que dicen de que no puedo promocionar nada por un año, por cosas así, no se va a poder, no va a poder dar eso. Sin embargo, he considerado que, por ejemplo, si es cuestión, o sea, promoción económica, o sea, si hay monetización detrás, correcto, o sea, yo creo que si aplica y entonces ya te vuelves como las personas detrás que son de la misma, igual que la empresa, así como, bueno, voy a tener que esperar mi turno un año para poder trabajar con esta persona. Entonces, de cierta forma vas cobrando precio. O sea, empieza con oferta y demanda. Cierto, pero porque yo casi no sé eso, o sea, no tengo alguien que me venga a decir de que hace esto que lo otro, entonces yo, yo desinformado, por eso es normal, por eso a veces rechazo, pero porque, por mi ingenuidad, pues, pero por normal, o sea, yo lo acepto. Sí, pero yo creo que todo es un proceso, al principio no se, no se sabe nada del tema. Como te digo, yo no sabía que se iba a viralizar algo, pero el mírido no va a quitarse de calor. Ese puto caliente. No, pues sí. Ahí ya le vi. Ahí está. Gracias. Entonces comentábamos eso. ¿Actualmente estudias? Sí, sí estudio. Sí estoy estudiando. Quinto perito. Ah, ¿en serio? Remal. Perito contador es un sufrimiento, pero no te imaginas un sufrimiento, números por doquier. Pero ahí voy, ahí voy. Voy en quinto perito todavía, tengo 21 años porque perdí varios años antes de mi rebeldía, por así decirlo. Perdí varios años primero básico por andar molestando. Por seremos. Ajá, por ser emo, por la rebeldía. Y es como que no, no lo van jóvenes. No, yo le digo a la gente que a veces ni aprovecha sus estudios y todo de que uno se arrepiente. Créeme que uno se arrepiente. En ese momento pues a uno le vale todo. Uno dice, ah, fiesta aquí, discoteca aquí, drogas, alcoholismo, sexo. Y le vale todo, pero ya más adelante pues uno ve que sí le afecta demasiado. Entonces ahorita ya estoy dando, echándole ganas siempre. Pero voy mal, ¿para qué te voy a decir que no? Yo seguí contabilidad porque mi amigo se iba a meter también y yo no quería entrar a estudiar todo y por eso seguí contabilidad. Y para que después separaran las secciones. Y ahí todo fuera en línea. Y todo fuera en línea, pinche pandemia. ¿Cómo te afectó eso? Demasiado, ya tenía mis planes, tenía conciertos hasta pagados, ya tenía mis planes que hacer. Hasta te, ya me había conocido todo el instituto ahí, la gente, tenía amigos y para que la pandemia venga a arruinar. Y en cuestiones de clases, esa transición de ahora son en línea. Sí, yo jamás había estudiado en línea, entonces como que fue un infierno yo para ser raspadito, puro 60. Puro 60, me tuvieron misericordia los profesores. Yo creo que la mayoría, yo creo que la mayoría de estudiantes están teniendo el problema de que dicen, ay, es que me salvaron y todavía dicen, vaya, que el profesor me regaló un punto. O sea, porque, porque sí, quiero o no, vino a cambiar muchas cuestiones en cuanto al estudio y el rendimiento ya no es igual. Ya no. Y los conocimientos se están como que afectando bastante. O sea, yo te puedo decir, yo pasé contabilidad, pero yo no sé nada de contabilidad todavía. Por lo mismo, porque en línea yo no sentí que lo practicaban y que sabía. Entonces, todo eso en línea está afectando y este año también, yo todavía no sé. Entonces, como que yo por eso quiero regresar a las presenciales por lo mismo, porque yo cuando estudié a presencial, pues se me quedaban y yo así ahí, listo. Pero en cambio en línea es complicado, demasiado complicado. Y además que hay muchas distracciones. Demasiadas. En el hogar hay muchas distracciones a veces. Ajá, o a veces uno le da ganas de apagar la cámara ni pone caso. Sí, por ahí me he enterado de gente, de personas. Aguanta, hay gente que yo creo que ha estado. No, yo ya no recibo clases, pero sí me he enterado de personas de que activan la clase y se duermen. Ya viste lo que te digo, porque es que uno le gana y como que está lo mismo porque sabe que ahí va a tener la tarea y que a pura zona va a ganar uno. En cambio, por eso. Y otros que se pasan las respuestas por el examen por chat. Ah, no, créeme que esas plataformas no sirven, porque a veces respondía bien todo, ¿verdad? Y me tiraba que malas y la profesora decía que ahí se lo voy a revisar y ya nunca lo revisaba. Y yo hasta le enviaba, mire, esta es la respuesta correcta, revíseme esa vaina y no que ahí se lo voy a revisar o a veces te dejan en visto. Porque a veces los profesores si tienen una duda, dígamelo en clase, va, se lo dice a uno en clase y va, y ay, que mejor escríbame. Va, uno le escribe después que termina la clase y en visto, esa vaina en visto, mano, esa vaina en visto, pero ignorado completamente y después pasa todo el tiempo y uno le sigue escribiendo visto de nuevo. Luego de que lo, de que dicen, ay, no vi su mensaje, de que me hubiera dicho y uno insistiendo ahí, uno insistió. Y ya después le quieren poner la tarea con mitad de punto. Y yo le dije, por eso explíqueme. Profesora, gracia. No, pero es un, es un caso, las clases en línea a mí no me gustan para nada, para nada. Pero, hay algo que aplique, algo que digas, ah, al menos en esto, esto sí es bueno de recibir clases. ¿De qué ganas fácil? Es que no te puedo decir algo bueno porque no, o sea, en mi institución al menos, no puedo hablar mal, pero al menos en mi institución pues, es muy complicado, no, no le dan tanto el sazón, ¿me entiendes? En cambio, no puedo hablar de los otros porque no, no he estudiado. Yo considero que la mayoría tienen ese problema, no sé si has hablado con más compañeros sobre el tema, con más amigos, amigos. de la institución, la mía, sí, todos dicen eso. ¿Y fuera de la institución? Fuera de la institución, no, no he hablado. Yo he escuchado bastante ese tema de que muchas personas dicen, es que ya no soy, ya no doy ningún rendimiento, ya no me siento ni siquiera con ganas de estudiar, ya no me encuentro inspirado. No, y el estrés también, es mayor el estrés. Sí, de todo el tiempo estar encerrado, frente, muchos reciben un solo cuartito, ya tienen hasta un cuarto, es destinado para recibir clases, entonces ya es todo el día estar ahí. Estar sentado, después las tareas, enviar los PDF, a veces que ni envían los PDF, o a veces solo te atrasas una hora o un minuto para entregar los PDF y te lo quieres recibir es como que un estrés, porque a veces falla y aparte la tecnología, no todos van a tener la manera de recibir clases en línea. Sí, ya sea por falta de dispositivo o falta de internet. Ajá, y otros dicen, ah, pero hay portafolio, está bien, hay portafolio, pero la mayoría solo te dan las hojas y ahí, mire lo que hace y te dan las hojas y resuélvalo y tal fecha me lo entrega. La vaina no es así. Y yo tengo testimonios de que los de portafolio así hacen y a veces solo se entregan por entregar y no aprenden nada también. Y ni siquiera sabemos si realmente revisan o no lo revisan, porque la revisan, van a andar revisando todo ahí pacientemente. No, al menos yo no lo revisaría. Ah, sí me le dio. Ahí están sus puntos. Este me cae mal cero. No, sí. No, pero hay varios temas de que hablar aquí. Ok, pero ahora bien, vamos a ver si te pasa a ti también esto, una duda que tengo, ya que me estás conectando sobre estudios en línea, muchas personas que dicen, ah, es que mis últimos años los estudié en línea y ahora tengo miedo a trabajar y que al momento de trabajar no te lo puedas desempeñar. Correcto. Ajá. Porque no lo aprendí, o sea, ¿te sucede eso? Sí, me sucede, como te digo, yo no sé nada de contabilidad todavía. Yo, o sea, yo entrego las tareas y todo lo demás, pero yo no sé, o sea, a mí me pones ahorita una hoja y yo no lo sé resolver por lo mismo, porque en el momento pues uno dice, sí, lo entregue o a veces la mayoría copia, pero uno de hacerlo, no, y eso es lo que yo no quiero, yo por eso no sé, incluso estoy pensando si estudio el otro año. Otra vez. Ajá, porque yo quiero pasar esa carrera sabiendo, porque obviamente no voy a desempeñar mi, voy a tener mi título sin saber nada, como que no, entonces yo quiero aprender de verdad, venir e incluso ir a la clase, al salón de profesores y decir, mire, él me ayuda con esto, tener accesible esa cosa, entonces supuestamente que sí va a haber clases presenciales, pero supuestamente. Vamos a esperar porque que así sea. Por favor, yo sé que hay COVID, pero lo necesito, no, en serio, y aparte uno convive con los amigos y todo. Sí, correcto. Regresando a tu, a tu canal, a tu cuenta de Facebook, ¿qué planes tienes ahorita con tu cuenta de Facebook? O sea, ¿tienes algún, algo que digas, ah, para allá voy, o sea, quiero hacer esto con mi canal de Facebook o algo diferente? O sea, no sé si tienes el, si tienes en mente un futuro más para dedicarte más a Facebook. Ah, sí, tengo, ahorita pues, tengo varias ideas para grabar, estoy también con, con unos amigos ahí grabando contenido, que vamos a grabar contenido también, no sé si los conoce el Guti, muy conocido el Bebo también. Creo que sí los he escuchado. Te paso saludos, nada, los quiero mucho. No, estamos haciendo contenido, tenemos planes, gracias a Dios, nos involucra, el Bebo nos involucra a nosotros y eso se agradece demasiado. Entonces ahí yo quiero como que darme también más a conocer y también que la otra gente me llame, que aquí, esos son mis planes para hacerlo, pero para seguir subiendo y subiendo y subiendo o incluso salir, no sé, en un programa, es como que un sueño que también tengo, salir en un programa, o sea, siquiera cinco minutos, pero sería bien usar eso de Facebook para lograr algo de que me guste. Ajá. Si no hubieras seguido Perito Contador, ¿qué hubieras seguido? Ah, yo quería seguir todo eso que es como de actuación. O sea, arte dramático o comunicación? Arte dramático, ajá, pero también lo de comunicación, todo eso, me encanta, entrevistas, lo de radio, todo eso, siempre he querido, pero obviamente por la carrera, de primero tengo que terminar la carrera para después meter más. Entonces, como que es muy difícil. Por eso te digo que aprovechen sus estudios. Me parece re bien. Ajá. Con respecto a tus, a tus videos siempre, eh, el video más viral que has tenido. El de inglés. No sé si puedo hablar más palabras. O sea, en inglés. Lánzalas, vamos a ver. Porque van a reconocer como, what's your fucking problem, bitch? Es que yo hice un video así de que yo insultando en inglés y comencé a hablar. Ese video ni lo iba a subir. Y comencé, puse mi camarita ahí para y comencé a decir, what's your fucking problem, bitch? You know que no sé qué y comencé a hablar de inglés. O sea, yo ni sé inglés pero comencé a decir eso. Y se comencé a viralizar. Ese, no sé si me equivoco, tiene siete millones de vistas o seis millones de vistas. Oh. Si no me equivoco. Y es que el más viral que tengo. Por ahora te digo, es el más viral. O sea, gente internacional lo ha visto. Soy internacional. pero insultando en inglés y otras personas las han resubido y todo y también, o sea, como que mi cara, como te digo, la gente va a conocer mi cara. Tal vez no sepa mi nombre pero sabe. Y es como que chilerón. Entonces, ese es el más viral que tengo el de insultando en inglés. Porque como que mucha gente se identificó, yo como que, pero ¿qué fue? Sí, el otro que le sigue, creo yo, que es el intercambio de regalo. ¿El que fue el que dijiste primero o no? No. ¿El primero que se realizó? El primero que se realizó fue el del intercambio de regalo, o sea, de Navidad. El otro fue el del 14 de febrero donde yo estoy lavando mi muñeco, perril o nitorrinco y estoy lavándolo y que no se seca y que lo tengo que entregar. Ese es el que le sigue al de inglés que también tiene millones de vistas. ¿Dijiste de que todos tus videos son inspirados en cosas que les suceden a tus amigos? Ajá, eso me sucedió a mí. ¿Ese salió? Ah, ok, eso me pasaba a mí. ¿Por qué no? ¿Sabes qué peluche tengo hoy para regalar? Sí, yo que tenía muchos peluches los lavo y se los regalo a que me tocan y lo malo que siempre me regalan un chocolatito. Lo típico, a mí me pasaba, era como, bueno, el día del cariño, vamos a regalar su amigo secreto y que no sé qué. O era, acabo de sacar el papelito y yo, ay, esto no me cae bien. No, a veces te cae, ajá, y uno dice, ya, mero que les regalo una bolsa. Y era, ok, está bueno, te tocó alguien que sí, que sí, que sí quiero. Sí quiero, sí quiero, quiero darle mi amor, quiero darle mi cariño. Entonces, y llegas con tu regalo bien bonito y todo y después. Bien lavado. Sí, bien peluche. En mi casa, en mi casa, el tuyo. Y después de, toma un chocolate. No, y sí, me daban un chocolate o un risito, una vez me regalaron un risito, un quesifrito, envuelto en nylon. Yo dije, bueno, está bien, pero después esa, yo vi que esa persona que me regaló quesifrito le regaló un regalo caro a otra persona. Oye, ese es mi regalo. Ese era mío, ese era mío, porque no me lo dio. Y yo comí el mes risito. Yo, yo todavía dije, no, tal vez no tenía dinero. vamos, déme el risito. Y para que al lado, después le va a regalar un peluche, hasta un perfume, le dio un chao. Y yo, pero, ¿dónde quedó el igualismo? ¿Cómo es? La igualdad. Y me regaló eso, pero siempre me pasaba. Por eso yo, a mí no me gustaba participar en eso. A mí no me gustaba porque a veces la gente como que no sé, a mí me odiaba la gente. Yo era raro en la clase. ¿Por qué? ¿Cómo te fue en clase? O sea, cuando estás estudiando, ¿cómo te fue? ¿Cómo consideras que te fue? Pues me fue bien. Yo fui feliz en mis clases. Yo fui feliz. Pero no sé qué pensamiento tuviera la otra gente de mí. Tal vez me decían, ah, el raro o cosas así. O sea, eso jamás lo supe y jamás me interesó. Pero yo sí gocé mi estudio y todo. La molestadera, los amigos que tuve. Chilero. Estaba. Sabes que hablando de eso, también no sé si te ha pasado que cuando hacían un como que, una como que convivencia y ponían de que comida y que te ponían tal y tal dinero y que te daban un pedacito de pizza. Pero un pedacito así, chiquitío. Sí, de hecho en Membres, y a mí me pasó, era el de, bueno, mañana es el día del niño, por favor, tiene que traer lo que son 50 quechales para celebrar el día del niño, vamos a tener comida y que no sé qué, no traigan refacción ni nada. Entonces uno es así, dice, no vas a comer, te vas a echar. Ni siquiera voy a desayunar hoy. uno a dieta, para ir a comer de una vez. ni seno, así llego con hambre. ni seno, ajá. Y cuando llegas es medio pedazo de porción de pizza. No, y si es cierto, y no me lo van a negar toda la gente que no me lo va a negar, porque si te dan un pedacito y el agua, mano, el agua, solo un vaso, te dan, no hay refil, no, no te dan nada. Y los 50 quechales ahí todo se fue. Yo creo que la profesora ahí contando el dinero o el que la organizó contando el dinero, no, es puro robo, aprendiendo más de Gimatey. Puro negocio. Aprendía de Gimatey dando mal ejemplos a los jóvenes. No robe. No, eso siempre ha pasado, la verdad. Sí, no, sí, hay muchas cosas que de niño uno se da, tal vez uno no se da cuenta, pero cuando ya ibas creciendo así como, me dieron la cara. No, yo me daba cuenta, pero uno ya entregó el dinero, uno casi. Lo gracioso es que al siguiente año volvías. Ah, sí. Volvías a entregar otra vez. Pero porque uno convivía, ¿me entiendes? Uno enojado, pero convivía, ¿me entiendes? La cosa es la convivencia. Sí, sí, de hecho, sí, igual tengo muchas anécdotas de ese tipo de situaciones en las que, en las que me pasaban ese tipo de cosas de que sucedían cosas que no te esperabas, por ejemplo, hablamos de eso, de las refacciones de que eran 50 quetzales, hablamos con Noel y el niño, hablábamos, hablábamos con los de los circos, a veces cuando te llevaban al circo en los colegios, era, le cuesta 50 y después cuando salías es, ¡ay, dos por uno! ¡Dos por uno! Decían. ya se aprovechaban, era el pinche robo. 20 quetzales, así como, ajá, me robaron 40 quetzales. Y ni te dieron ni un pan, no te dieron nada. Me cobraron 40 quetzales de viaje. Y después te ponen que, supuestamente el bus. Sí, 40 quetzales de pasaje. 40. Yo hubiera ahorrado más, tío, los hubiera esperado allá. Y el circo está saliendo de la colonia. Sí, de paso. A mí lo que me pasaba es que me llevaban al mismo lugar de excursión, al zoológico, zoológico, y yo ya conocía a todos los animales ahí. Porque siempre al zoológico y al zoológico. Y había un tiempo que a mis hermanas pues las llevaban al Liltra y todo, yo quería crecer porque yo sabía que iban a haber excursiones bonitas de Liltra, Chetulul, piscina. Ya crecí todo, ya solo zoológico, zoológico, zoológico. O teatro y teatro. Yo no sé por qué he pagado. ¿Cómo dices? Es por convivir. Al final es por no quedarse solo. Yo sí recuerdo una de las veces que dije, no, esta vez no va a pagar. No lo voy a hacer. Y cuando ya estás entregando el dinero. No, no lo voy a hacer porque no lo quiero hacer. Ok, entonces, y empezaron. Bueno, los que se van a quedar porque no van a ir a la excursión, se van a quedar haciendo una tarea y no sé qué. Entonces era como que los obligaban a la próxima sí pago porque si no hay castigo. Eso es maldad, eso no sea. En vez de decir baja, descansen, no sé qué, no qué tarea. A mí no me hacían eso pero qué maldad es donde vos estudiabas. Eso no sea. No sean así. El diablo tiene su nombre ahí. Correcto. A ver, una de las anécdotas que te haya pasado a ti que lo hayas hecho en un video. De que me oriné en la escuela. ¿En serio? Pero eso, ¿de qué edad? De ya grande, tenía 11 años. Imagínate uno qué vergüenza, pasando vergüenza ahí. Ajá. Es que la profesora no me dejó salir a orinar. Yo le dije, mire, yo tengo ganas de orinar y que termine el ejercicio. Fui a terminar el ejercicio. Y yo dije, mire, ya puedo ir al baño. No, que ya vamos a salir, que espere. Y yo, no. Después me orino y eran esos escritorios que tienen como que una cosita aquí abajo y cayendo todo ahí. Ah, que tienen como mallita, algo así. Como reja. Ajá, como una reja de metal y ahí estaba cayendo todo. Coteando. Estaba coteando, estaba lloviendo. Y después la profesora me vio. ¿Y qué? ¿Por qué no me dijo? Y yo, pero que la loca. Porque yo le dije, yo le dije varias veces y después me tuve que poner mi suéter. Un suéter que tenía yo ahí con pantalón todo mojado. Ya todos me habían visto ahí orinado. Mis cuadernos orinados porque yo no sé por qué los metí allá abajo. Pero yo creo que no solo a mí me ha pasado. Todo el año. No, yo creo que no solo a mí me ha pasado. Yo digo. Tal vez solo a mí. Que yo sepa, yo no me tiraba de nadie. ¿Por qué no estás orinado? Bien, tengo una experiencia. Resulta. Ya está de que fue que la loca. Y no ese niño. Ese no fue de niño. Fue de grande. Ni siquiera estaba estudiando. Yo fui de grande. Vamos a soltar la sopa. Por favor. Fue para ver a grabar. Yo estaba en un canal, estaba como a colaborar en un canal de televisión. Los que llevan tiempo conociéndome ya sabrán a qué canal me refiero. Y fue. Tenemos que ir a Antiguo Guatemala a hacer unas grabaciones. Pero antes pasamos a la casa de alguien, de un amigo de nosotros a recogerlo, que es la persona que nos iba a llevar. Y nos ofreció unas bebidas. Estuvimos ahí un ratito. Estuvimos tomando un rato. Y después, ok, vámonos. Te digo que eso fue como cuando yo tenía como 20 años. O sea, yo tengo 24 años. Eso fue cuando tenía aproximadamente 20 años. Y nos fuimos. Íbamos en el camino y era como en el camino. La mente te dice hoy sí. Hoy sí te fregaste. Y empieza que haga nadie ir al baño. Y ella quedó de Bueno, ¿qué te dieron? Ella quedó de que tengo que ir. No, porque era no era eso. Estaba imaginando lo peor. Yo hasta en mi mente iba imaginándome todo el sufrimiento. Yo no sé hasta qué punto está conveniente contártelo porque lo vas a hacer video. Yo no te voy a juzgar ni te voy a hacer video. Pero lo vas a hacer video. Iba en el camino cuando quedó de tengo que ir al baño, tengo que ir al baño, tengo que ir al baño. Y faltaba todavía como 45 minutos de camino. Y empezó, ok, me calmo, me relajo, no me veo nada, ok, me voy a dormir. Y fue, era que yo le vi. Así como que no me hablen, tengo que ir al baño, tengo que ir al baño. Ya está, y por dentro estaba y yo soy uno de los que no puede orinar en la calle. Yo soy uno. Por algo nos llamamos ley y yo tampoco, yo no sé cómo se atreve la gente. Yo no puedo, ni por más que, es que no te está viendo nadie. Pero es que a mí no me interesa si me están viendo o no me están viendo. O sea, no lo considero muy higiénico, me siento incómodo. A veces la gente lo toma mal o lo que es solo lleno de más que lo otro. Llámenos los fresas, pero es incómodo para algunas personas. Yo vengo del barrio, no me puedes ir fresa a mí. Entonces, iba en el camino con aquello de tengo que ir al baño. Al final, ya estaba aquí, ya no aguantaba. Llegamos al lugar, fue como caminamos rápido donde iba en el baño, había una cafetería ahí cerca, cerca del parque central de Antigua Guatemala. Llego a la cafetería corriendo con aquello de ya no aguanto, hoy sí entro, hoy sí entro. A descargar. Y cuando estaba ocupado del baño, así como, que salga, que se apure, que se apure. Y es aquello, no sé qué te ha pasado, cuando tienes muchas ganas de ir al baño y cuando ya estás a punto de entrar, que a tu mente se mentaliza, ya al fin me voy a liberar. Ajá, ya tu mente sabe y comienzan a salir las gotitas. Correcto. Y cuando encuentro, estás ocupado, estás ocupado. Ya no aguantaba. Entonces, al fin salió la persona y dije, bueno, aún no aguanto. Todavía tengo 30 segundos de aguantarme. Voy a entrar. Cuando en eso, uno de los que iba con nosotros, que le encantaba molestar, también tenía ganas de ir al baño. Cierto. Entonces, no, yo estaba entrando al baño. Y imagínate, no ve lo peor. Yo estaba entrando al baño y en eso se me acerca y me dice, espérate, voy a entrar. En modo, en modo, en modo broma, pero la verdad es verdad. Y me dice, espérate, voy a entrar. Y me empuja para atrás y entra y cierra. Y yo dije, ya valí. Ya valí. Ya valí. Ya valí. Y era que o de, me voy a aguantar. Y no salía. No te aguanto. Cuando en eso, empecé a sentir la pierna caliente. Caliente, caliente. ¿Será que tengo fiebre? Mano, pobrecito. Y de grande, que va pasando vergüenza. Acabó caliente y que iba bajando al zapato y después el pie caliente y así como, cuando miro para abajo hay un tremendo charco. Mano, pero si tenías un montón. ¿Cuánto bebiste? No, bastante. Entonces, y era que o de, ¿qué voy a hacer con la pierna así? ¿Qué me van a decir? Y sobre eso, vámonos de aquí rápido porque se van a dar cuenta en la cafetería que hay un charco ahí. Hay un charco ahí. de paso. Entonces, salió, al final, salió el amigo que entró y me dice, ¿te orinaste? O sea, todavía la pregunta, la pregunta de, ¿te orinaste? Fíjate, no. Y yo, sí, me oriné. ¿Qué hago? La vez que hubieras hecho, te hubieras echado, no sé, una botella de agua y hubieras fingido que era que te mojó. Correcto, correcto, mira, pues, iban dos amigos, o sea, del canal. Iba una amiga más del canal, una presentadora del canal e iba yo. Entonces, entonces, entré al baño y bueno, ¿qué hago? Ok, agarré, agarré, agarré el papelito y me pensé, me seco, lo más que pueda, ok, ahora vamos a agarrar, abrir el, el lavamanos y empecé a echarme agua por todos lados, o sea, decir, tiene que verse como que me cayó agua, como que me llovió solo a mí. Entonces, echarme agua y salí. Hay algo que, que una mujer no le puede decir a un hombre cuando le sucede algo, porque en serio que da mucha pena. Entonces, salí y para mí la suerte de este amigo ya le había contado a todos, a las otras dos personas que iban con nosotros. Y saliendo de ahí y se me quedan viendo, pero directamente, o sea, directamente, a ver si estaba mojado, así como, hacia abajo. Y me dicen, espera, ¿por qué, por qué venís todo mojado de todos lados? Y yo como, es que me eché agua para, para que no se notara. Bueno, pero vos tan inocente son así ya grandes. Y me dice, la amiga me dice, ay, mi gordo. O sea, eso es lo peor, te lo juro. Porque lo peor yo lo siento normal. No, porque cuando, o sea, que alguien te diga, ay, mi gordo. Ah, pero en el sentido como que, ay, mi gordo. Correcto. Me salió natural. Exacto. Hay una mujer dentro mía. Como que, ay, mi gordo. Sí. Qué comodidad. Se siente horrible. Sí, sí. Se siente horrible. Más con el olor, porque con el agua no iba a soltar el olor. Ah, ¿verdad que sabes que, sabes de que se siente el olor? Sí, yo me oriné, pero yo no me oriné de grande y en una televisión. Bueno, pero que hiciste, cargas una muda, alguien te dio algo. No. Cinco minutos después me mirabas, ellos estaban en, en una lava de la calle, donde estaba la sombra, y yo estaba del otro lado, donde estaba el sol, asoleándome, esperando a que se secara. ¿Qué si se secó? Más o menos un poco. O sea, se ocultó. Se logró ocultar, mas no el olor que dices. Y era de, bueno, Levi, veniste aquí a grabar unas notas, así que te toca entrevistar gente. O sea, la que te va a ir. Y bajo esa condición, tuve que ir a entrevistar personas. O sea, Mano, pero ese profesionalismo, ¿cómo es profesionalismo? Sí, pero, pero por dentro me estaban muriendo de pena. No, pero profesional, orgulloso, te había atendido, porque a pesar de circunstancias, trabajando. Pero en serio, o sea, pero qué vergüenza, y qué mala onda el otro, porque el otro, quieres parar sin boca, le dices, te estorba la boca, la lengua, no quieres que la venda. Pero sí. No, qué vergüenza. Pero tú y yo, yo era grande, ese día como que, nivel yo estaba pequeño, todavía era inocente, era, era virgen en ese tiempo. Así que ya saben que, que alguna vez me vieron en televisión orinado. Ya, yo no lo sabía, te voy a decir, ahora ya lo sé, ya te voy a ver con los mismos ojos. No me vienes a orinar ahorita. No, bueno, qué es el paso, todo lo que pasa en esta vida. Sí, es interesante, es, es bastante interesante, pero al final de cuentas, son experiencias, que te, que te toma la vida, o sea, te toma la experiencia, imagino que también has tenido muchas experiencias, a la hora de grabar videos, y dices, esto ya no lo vuelvo a hacer, porque es mala idea. Sí, como que te da miedito, y dices, ya no, yo no quiero esta manera. Y yo he tenido experiencias malas, cosas paranormales, entramos al modo oscuro. Ajá. Porque, pero eso nunca nadie me creyó, a mí nadie me cree lo que yo cuento, había pasado varias vainas. Porque, entonces, te ven, te ven haciendo bromas. Ajá, pero no es una broma, mi mamá se rió, que eso te va a contar. Eso es, una historia de un fantasma. Porque, la historia de un fantasma, que me quería ver, no cómic. ¿Te quería qué? El fantasma me quería violar, y nadie me cree, yo creo que vos ni vas a creer tampoco. O sea, es como ver la película esta, la de, la de paranormal, la que es en comedia, ¿no? Sí, no, te lo juro. Suena gracioso, pero fue real, mira, mira, Dios, mi rey está viendo, fue real, hermano, yo estaba, estaba solo en mi casa, te voy a contar, que, la anécdota, el fantasma violador. ¿Cómo empezó el día? ¿Cómo empezó el día? El día normal, no normalito, la cosa es la noche, digo, yo, yo en la casa, mi mamá ni llegó, porque a veces se va a disfrutar su juventud, por así decirlo, mi hermano tampoco, así fue con la novia, estaba pasándola bien. Me quedé yo con mi sobrina, mi sobrina de cuatro años, porque eso fue, sí, tenía cuatro años. Entonces, yo ya sabía que me iban a espantar, porque yo sentía como que, no sé si le sentís como que una mala presencia. Sí, a veces se siente, uno sabe que lo van a espantar. Se siente uno incómodo. Pero yo dije, me van a espantar, o sea, un ruido, me botan algo, y yo normal. Pero, esa noche, me quedé solo. Dejé a mi sobrina acá, estábamos viendo películas. O sea, sí estabas con tu sobrina. Sí, estaba con mi sobrina en la misma cama, mamá, ese fantasma le peló. ¿De cuántos años? De cuatro años, no te digo, yo la estaba cuidando. Sí, estaba dormido, o sea, no lo iba a sentir. Se durmió. Yo también, yo dije, bueno, me dormí cuando de repente algo me despertó. Y era, o sea, un demonio. Te lo juro, un demonio, yo lo vi. Vos ni me estás creyendo, yo soy como un loco. No, 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 no. Te estoy escuchando, te estoy escuchando y analizando. Analizando, sí, es cierto. Estoy armando la historia en mi mente. Ajá, la cosa es de que yo me desperté así, yo ya estaba dormido. Pero algo como que me despertó, yo como que alguien me movió y cabal desperté cuando le vi la cara al demonio, un demonio así con ojos así como que grises, pero brillantes, la piel así como que un poco quemada, pero a la vez también algo brillante. ¿Eso en tu casa? En mi casa. Cabal se me tira y me agarra así. Y yo, no, yo como que con miedo, yo dije, ¿será que esto es un sueño o qué? Y yo tratando de agarrar mi teléfono que tenía al lado para aprender, yo dije, la luz, con la luz se va a morir. Dije, yo me hice loca. Ni Dios se me había pasado en la mente. Yo dije, y yo oré antes, yo oré antes. Antes de dormir. Antes de dormir y a un gasile pelo me agarró. Cuando yo andaba en pantaloneta y me comenzó a tocar, pero te lo juro que me sentía sucio. Me comenzó a tocar mis genitales, mano, te da risa, pero es cierto. A mí también me da risa, porque en el momento estaba teniendo miedo. Me comenzó a tocar, me comenzó a bajar la pantaloneta y yo como ya así moviéndome con puro gusano, te lo juro. Era como una parálisis, pero vos estabas consciente y si te podías mover y podías hablar. Yo como, y el fantasma como que ya me había, soltado, cabal, yo iba a saltar, a prender la luz cuando me tira y me comenzó a abrir la boca. Pero así como, o sea, yo cabal, sentí las garras, mano, yo sentí las garras, eso no es normal. Pero se enseñan como uñas de mujer o... No sé, esas uñas como que, como que si fueran acrílicas. Ajá. Así se sentía y me comenzó a abrir la boca y yo dije que me va a meter. Esto no me falta nada, por favor. No sé, en mi mente que me están haciendo, o sea, ya no era uno, eran dos pantalas. Eran dos porque el otro que me está agarrando acá y el otro acá, ya había orgía. Trío, mejor dicho. Trío. No, te lo juro, me estaba abriendo la boca y yo, 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 ahí sí ya se me acordé de Dios. Yo dije, Diosito, por favor, dame fuerza que aquí, que ya rezando. Yo ni me sabía la oración. Que no me vio. Ajá. Y me comenzó a bajar más la pantalona. Entonces yo dije, mi sobrina, porque estaba a la par de la hija de la pantalona. Cuando logré agarrar mi teléfono, desde la mano que la tenía así, logré agarrar mi teléfono. Y lo prendí, lo desbloqué, apareció la luz cuando le veo más la cara. Y yo además se me fue. Yo sentí como que un bajón así, como que me morí. Ajá. Y el pinche teléfono se bloquea solo y yo, papá, ya no se bloquea. Cuando me logré sacar fuerza, los tiré. Y ahí sí me logré, me salté. O sea, sí sentías el peso y... Sentía un peso, o sea, de persona normal, por así decirlo. Me tiré, prendí la luz, no había nada. Y viene yo todo asustado, me quedé durmiendo con la luz prendida. Y me sentía asustado. Pero pudiste dormir. Yo no voy a dormir, ¿sabes por qué? Es puro miedo. Pero con la luz encendida, obviamente que no me pude dormir. Pero esa cosa de que me sentía sucio, te lo juro. Me sentía pero sucio, porque, o sea, sentir esas manos, eran frías. Y que te estuvieran ahí manoseando todo, no es broma, mira, te lo juro. Al día siguiente se lo conté a todos mis amigos, lo conté en un en vivo, lo conté con mi mamá y nadie me creyó. Todos se rieron y yo, la cosa que esa es mi anécdota más extraña que he tenido y que nadie me ha creído. Yo sé que vos no me crees. Bien, o sea. Porque eso pasa más de los fantasmas. La cosa que es, ya no voy a contar más, ya me dio peso. Pero, ¿y alguien se te creó? Nadie me creyó. Nadie. Y vos estamos. No, es que me, yo por lo regular me cuesta creer este tipo de, bueno, no creas que solo es tu historia, sino que, y yo lo hablé ya en el podcast pasado, de que me cuesta mucho creer las cosas paranormales. Hasta, hasta el día que no, que un fantasma no, o un ser paranormal. Me mando los míos. No me intentes, no me intentes violar a mí. No me intentes violar a mí, yo no te creo. No, en mi casa espantan, andate a quedar en mi casa, a ver. ¿En serio? Sí. Sí, espantan demasiado toda mi vida, me han espantado, pero ese, ese demonio se pasó, a nuestro amigo, el Julio López, que fue el que fue que pasó. ajá, y están contando hasta. Le encantaría ver eso. Le encantaría que lo viera un fantasma. O verme como me viva la gama. Le encantaría, no, le encantaría ver. Yo creo que hasta él sí me va a creer, no como. Yo no sé por qué te conté esa, por qué salió esa pinche conversación. Ahora siento pena, no me van a ver igual. Me siento sucio. Me va a sentir como el loco, el levio González. No, no, eso fue real, te lo juro, mira, te lo puedo jurar por Dios. ¿Y te volvió a pasar? No, ya no me volvió a pasar. Solo fue esa vez que me quisieron, pero ¿por qué será? O sea, ¿por qué me habrán quedado? Yo dije, me van a voltear, me van a dar duda. Y salió. Se soltó le bien. No, esa es mi peor anécdota. Quería que te contara una peor anécdota, ahí está. Difícil de creer, pero fue real, te lo juro. No paro de jurar porque es real, te lo juro. Sí, no, de hecho, yo sí he escuchado historias así, de seres paranormales. Una historia escuché una vez, de que sí, como que intenta sobrepasarse íntimamente con las personas. Una historia, sí la escuché una vez, y era una persona de mucha confianza, entonces también era como... a mí también me contó, o sea, mi hermana me contó de un cuate de su esposo, de que le pasó lo mismo, pero no puedo decir nombres ni contar la historia, pero dice que sí, también. O sea, ya no era el único, ¿me entiendes? Ya no era el único loco. ¿Y tu hermana sí te creyó? Mi hermana sí me creyó, o sea, no me creyó, pero por lo de su cuate dijo, darte otro caso. Tal vez dijo, ah, ya son dos casos, ya es como que normal. Hay otros que dicen que hasta, a mujeres dicen que las violan los espíritus a veces. Sí, de hecho, quien me lo contó fue una mujer, que dice que era la sombra de un hombre anciano, y de que sí, o sea, sí se sentía la presión, y sintió cuando en la cama se acostaron a la par, entonces, era como, sí se siente, porque por lo menos se siente cuando algo. Mucha gente lo toma como que, no, es un sueño, pero no fue sueño, si yo sentí, yo lo sentí real, yo hasta esto, no, es que no, a veces la, no sé, la gente así, no cree. ¿Y en el envío? ¿Qué tal te fue? En el envío va un montón de, me diviertes, hay las risitas saliendo en el aire, y que no te creo, que no me dio. ¿Eso fue antes o después que te tragaras el chocobanano? Fue unos meses después. Yo creo que ahí se inspiró los demonios de Mbemba. Ese video me vi muy tragón, mano, me vi muy tragón ahí. ¿Y te hicieron memes, creo yo? Yo creo, yo no he visto, yo te digo, no creo, pero si viste uno ahí, pues normal. Pero ese video también se viralizó, en el día que yo lo subí, no se viralizó. ¿Pero ese fue en el envío? ¿Cuál? ¿El del mandano? ¿El del chocobanano? No, ese fue el video. Ah, fue el video. Ah, vos estás hablando del otro, cuando yo me metí todo el banano. No, eso ya había pasado, eso fue antes del fantasma, o sea, fue después del fantasma, mejor dicho. Ah, o sea, si subiste un video también. un video de un chocobanano, cuando con tu cuate comes un chocobanano y te comienza a molestar, que qué rico, que la vaina. De ese te estoy hablando yo, después de ese video pasó lo del fantasma. Y ya después del fantasma, lo del envío que pusieron a meterme en el chocobanano. Ok. Pero... Ah, pero ahí sí me hicieron memes. A ese sí te digo yo, pero me los enviaron, no, pero me los enviaron, no es de que lo hayan publicado, me los enviaron por mensaje. Que la mayoría siempre me envían mensajes con eso. Y yo pensaba, gente, se pende. ¿Y memes tuyos has visto? No, no he visto. Stickers sí. Stickers en Whatsapp sí. Me han pasado, a veces la gente tiene ahí stickers míos y yo, pero ¿qué? ¿Quién los habrá creado? Qué buena gente. Sí, porque los pasan. Pero póngale mi nombre, por favor. No, porque sale a mi cara, sale a mi cara, para que quiero mi nombre. Y mis frases ponen ahí, que se siente bien. ¿Tienes frases icónicas tuyas? Pues que yo sepa, no, pero la gente dice que qué fue, el what you fucking problem, el pasando vergüenza, cual el otro, el sacarlas de las cosas, la espalda y vuela. Y hay un montón, pero, o sea, son palabras que yo digo regularmente, siempre. Entonces, ahí como que la gente lo agarra. Y a veces me dicen de que, ay, ya no, se me pegó esa tu palabra, que lo digo, que lo otro. A veces la loca, también, que a veces digo la loca. Entonces, son pocas frases, pero sí hay frases ahí. Humildemente. Qué interesante, qué buena plática la que nos hemos echado. Aunque no me crean, mis padres, yo soy muy recorroso, yo sé que no me creen. No, como te digo, me cuesta mucho creer, pero, pero qué interesante. Levi, es un gusto tenerte aquí con nosotros y queremos darte algo que saludamos siempre a los invitados del podcast, de Vámonos con el podcast. Muchísimas gracias, Levi. O sea, en serio que es un gustazo tenerte acá y pues también esperamos que yo. Y la verdad es un gran honor, es un gran honor que sea el primer podcast y entrevista que has tenido. En serio, qué gran honor porque lo que te digo, vas a llegar, bueno, ya estás en un nivel súper alto que muy pocas personas lo han logrado y de hecho yo conozco a muchas personas que de cierta forma tienen fama y son conocidísimos, pero no a tu nivel. O sea, tú estás sobre ellos. O sea, yo conozco personas que son muy conocidos y bastante conocidos, pero tú estás arriba. Entonces, por eso mismo te digo, tienes un alcance increíble que si lo logras, si lo logras explotar más, o sea, esto va a crecer de una forma brutal y una forma brutal si lo echas a andar en cuestión de dos meses o menos, o sea, esto va a ser un nivel altísimo. Entonces, por lo mismo, qué bueno ser el primer podcast porque yo sé que van a salir muchos más podcasts que te escuche. No, y gracias. Te vas a ser invitado, entonces muchísimas gracias. Levi, te queremos dar la taza oficial de Vámole con el podcast. Aquí está. No, pero qué elegancia la de Francia. Va a tomar mi café, mi atol. No, muchísimas gracias. Gracias por la invitación también de dejarme participar en eso. La verdad, jamás pensé. O sea, yo sabía que tenías tu podcast pero jamás pensé, ay, me va a invitar. Y cuando recibí tu mensaje yo, ay, te emocionó, te diste cuenta yo como que sí, sí. Sí, de hecho llevábamos tiempo de que decidíamos grabar un video. Grabar un video, hay que reunirnos, pero todo se complicaba. Exacto, después que te robaron la cama, vaya historia, pero para que estamos otra vez de regreso. Sí, se pudo. Con todo, sí se puede. La verdad, te lo digo, muchas gracias. Ya sabes, Levi, muchísimas gracias. Me gustó. Te voy a regalar de Navidad. Ah, no me tiran. Levi, tus redes sociales, ¿en dónde estudias por regular videos? En mi Facebook personal. ¿O planeas subirlos a otra plataforma ahorita? Quiero crear una página, pero no sé cómo la vaya a tomar la gente. O sea, yo considero que va a ser esa transición, o sea, poco a poco tienes que ir dándola a conocer. Creciendo, ¿verdad? Cierto. Primero Dios ahí todo. ¿Ruedes sociales cómo? ¿Cómo te encontramos? Levi González. Levi González. Instagram, Levi González, TikTok, Levi González. Ok, entonces, igual a todos, muchísimas gracias por escuchar el podcast, espero les haya gustado. Si nos están escuchando desde su vehículo, si nos están escuchando mientras hacen la limpieza, o están en YouTube viendo... Mientras están en su cama sin hacer nada. La típica hora de... La mayoría. No me van a mentir. La típica hora que pierdes al despertar, porque yo estoy de los que me despierto y me quedo una hora en el teléfono viendo videos. Sí, cierto. Y también digo, me voy a dormir ya y me quedo otra hora viendo videos. Pero eso es bueno, eso porque el cerebro como que comienza a funcionar, porque levantarse solo así se queda mal. Dependiendo, porque uno puede soñar cosas. ¿Qué imaginas? ¿Qué crees tú si una persona mira el segmento de la historia de lo que te pasó con los espíritus? Con los fantasmas. Y después lo va a llegar a soñar, o sea, no es muy conveniente. Entonces... No lo sueño. Aunque es mejor soñarlo que vivirlo, te lo juro. Yo creo que así... No, qué feo. No, qué feo. Terminaba con procherro. Pero igual, muchísimas gracias Levi. No, gracias. Entonces, un gustazo. Esperamos tenerte otra vez de invitado aquí. Solo decir rana y yo sal. Sí, si llegas otra vez a tener otra experiencia de que tú orinas, igual, aquí te vas a tener para escucharte. Ya no me ha pasado, pero puede que pase en un canal. Pero bueno, muchísimas gracias a todos y pues, nos vemos a la próxima. Así que, ¡vámosle con el podcast! ¡Vámosle con el podcast!